En el rincón de la nostalgia Donde los sueños se desvanecen Busco entre sombras del pasado El amor que prometiste Camine senderos solitarios Bajo la luz de la luna Pero tu ausencia pensa más Que mil noches de fortuna Y sigo aquí Perdido en un mar de recuerdos Donde cada suspiro es un eco de tus besos Pero en mi corazón Aún queda una llama La esperanza de encontrar un nuevo amor Que me clamas En cada estrella que brilla Encuentro un destello de ti Pero el destino nos separa En este eterno desafío Atravesé desiertos de ilusiones Buscando tu reflejo Pero el espejismo se desvanece En este sol sin techo Y sigo aquí Perdido en un mar de recuerdos Donde cada suspiro es un eco de tus besos Pero en mi corazón Aún queda una llama La esperanza de encontrar Aunque las lágrimas marquen mi camino Aún guardo la fe En un nuevo destino Porque sé que algún día En algún lugar Encontraré el amor Que me haga volar